¡Suscríbete al canal! Recorada con pluma, para que en momentos de descarga tu alma y esperanza vuelen, llegando a lo más alto. Deseada por mucho, aunque a veces malcriada, luchando puño a puño con la plaga que de los barcos descendió. Criada entre conversaciones de mayores, aprendiste a ser política, crítica, vigilando el sendero de tu pueblo. Pero después de tanto abuso, capturada, maltratada y por tiempo olvidada. Te resucitamos hoy, tratando de recuperar del daño hecho en tantos años, con canciones, poemas, palabras y homenajes. Somos lo que gritamos y oramos por la libertad de tu espíritu, siguiendo el tono del guamo, aprendiendo tu historia por relato, de la memoria de lenguas antiguas. Areitos de antepasado llegan a las puntas de los lápices y se derraman sobre las hojas de papel, para que nunca sea olvidada. A lo contrario, destacada, valorada, sirviendo de ejemplo de una verdadera mujer. Indígena de tierra tibia, te damos el puesto que el extranjero nunca te dio. Eres venerada entre nosotros, que deseamos nuestra raíz de conocer, y por eso te llamamos por tu nombre. Anacaona indígena. Anacaona fuerte. Anacaona siempre será, sobre todo, mujer.